Ten mucho cuidado con un noviazgo donde pasen este tipo de cosas. Uno, que te aíslen de tus familia y amigos. Una de las características de las personas narcisistas, manipuladores y depredadores es aislarte de tus amigos y familia. Es como, para ponerte un ejemplo, cuando los leones están persiguiendo, por ejemplo, a un grupo de ciervos, agarran al más débil, por ejemplo, los leones, cuando están persiguiendo a un ciervo, ellos tratan de aislarlo de los demás porque si está entre la manada, entre lo suyo, podrían protegerlo. Pero cuando está aislado solo, no tienen ese contacto, no tienen esa ayuda que necesitan. Lo mismo hacen muchas personas y eso no es algo propio de los hombres, aunque es más común en los hombres, es aislarte de tus amigos y de tu familia. Como estás aislada de tus amigos y de tus familiares, nadie te dice ¡Ay, pero mira, tal cosa que está haciendo fulano contigo está mal! Tal cosa que está haciendo fulana contigo no es correcto porque las personas que te conocen en esta nueva vida, en este nuevo ambiente donde él te llevó, los conoce a ustedes, no sabe cómo es el temperamento de cada uno y no se mete en ese tipo de cosas o simplemente tú compartes con ellos pero tú no les duele hasta el punto de decirte lo que está bien y lo que está mal. Por lo que si tú ves que alguien te quiere aislar, por ejemplo, que llegó a tu vida y de momento te está diciendo ¡Ay, fulana, no creo que te convenga como amiga! ¡Ay, pero esos familiares tuyos son muy malos! queriendo ponerte el mundo en contra, aislarte de todo el mundo y que él sí o que ella sí es tu salvadora ¡Ah, caramba! Deberías tener en cuenta eso, deberías ponerle ojo porque esa es una de las características de los depredadores. Y número dos, nada de lo que haces es suficiente para esa persona De hecho, eso no solamente pasa en las parejas hay amigos también y familiares que no importa lo que tú hagas, nunca será suficiente pero en el ámbito amoroso, si tú tienes una pareja que nada de lo que tú haces nunca es suficiente para esa persona o siempre le busca un defecto porque de hecho, lo he dicho en otros videos, hay parejas que hay competencia entre ellos y muchas veces la competencia viene de parte de uno es rara vez que venga de ambas partes pero hay miembros de una pareja que se sienten al menos porque la otra persona está progresando la otra persona está cumpliendo sus metas a la otra persona le va bien en su trabajo y ojo, esas personas dan señales desde el noviazgo pero uno muchas veces con la venda del amor no ve nada de esas cosas pero sí deberían tenerlo en cuenta por lo que si tú estás saliendo con una persona que te aísle de tus seres queridos amigos y familia y nada de lo que tú haces es suficiente nunca para esa persona bueno, cariño es mejor estar solo o sola que mal acompañado y número tres, que te dicte la forma de cómo tú debes sentirte de ti mismo caramba, aquí sí hay hay personas que tú te sientes mal porque se murió un familiar se murió tu perrito o simplemente te sientes mal todos, todos tenemos un día que nos levantamos que no queremos ni siquiera que la luz del sol nos toque estamos sensibles ah, que esa persona no entienda eso aunque él también o ella pase por esa situación en determinados momentos del año pero cuando se trata de ti lo quiere minimizar o tú tienes X situación y él entiende que tú no deberías sentirte así que tú te estás dramatizando ojo, también hay personas que son más dramáticos de la cuenta pero hay personas que no aceptan que tú estás pasando por determinado momento y quieren decirte cómo tú debes sentirte incluso pasa todo lo contrario él se siente mal y tú te sientes bien y entiende que tú también deberías sentirte mal ah, caramba yo no sé qué es esto qué tipo de relación son las que en lo que se están metiendo ustedes de por Dios y número cuatro ya con eso quiero terminar y esto es muy común más común de los hombres hacia las mujeres que te diga cómo tú debes vestirte una de las cosas para mí fatal y de hecho las parejas dan esas señales durante el noviazgo que te diga cómo tú debes vestirte a ver uno ¿tú eres modista? no ¿tú eres mi dueña o mi dueño? no a ver una cosa es que tu pareja te diga cómo debes vestirte oye, quítate ese vestido hay hombres que son así mismo literal quítate ese vestido ojo, también aparecen unas mujeres que para mí son enajenadas mentales que entienden que le gusta ese tipo de cosas ay, a mí me gusta que me digan tú no vas a salir y yo no salir eh amiga ¿usted está bien de aquí? ay, a mí me gusta que yo le diga que voy a hacer una cosa que él me tiente la pared y me diga que no que no lo voy a hacer bueno pero entonces hay hombres que les gusta mandar todo mira no te pongas zapatillas no te pongas esa ropa ¿cómo que ellos son modistas? yo iba a decir ¿cómo que ellos son Walter Mercado? hay otro señor de Miss Universo o Miss Belleza algo así que le dice a la gente cómo te vestirse ojo una cosa es que tu pareja te diga cariño vamos a ir para un restaurante que es un restaurante clase media me parece que la vestimenta que tú tienes no es la adecuada a decirte quítate eso con ese vestido tú no vas a salir o hay hombres que te dicen bueno con ese vestido tú no vas a salir por esa puerta ¿qué pasa? no que de hecho un problema la mayoría de esos hombres conocieron a esas mujeres con unos pantaloncitos que casi se le veía el Espíritu Santo pero cuando están con ellas dentro de la relación no quiere que siga vistiendo igual mi amor si tú no querías una mujer que se vistiera así desde el noviazgo no debiste buscártela así mi hermano además eso es inseguridades la ropa de soltera no existe contrario a lo que piensan muchas personas no existe la vestimenta de soltera ni la vestimenta de casada simplemente es un tema de pudor y de desarrollo mental eso es disparate el que te va a ir a respetar yo de hecho conocí el caso de una profesora joder no me gusta abundar en temas pero la profesora para ella caminar tenía que levantar un poquito la falda para no pisarlo de tan largo que lo usaba y le pegaba más cuernos al esposo que el carajo por lo que eso no tiene que ver obviamente hay unas vestimentas hay personas que se pasan con la vestimenta eso debo reconocerlo pero no tú no debes dictarle a tu esposa cómo debe vestir de por dios eso es una estupidez bueno en fin su vida es suya yo simplemente estoy haciendo una sugerencia conmigo conmigo Gracias.